¡Suscríbete al canal! ¡Chus! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Hoy os traigo un vídeo importante, un vídeo especial y diferente a lo que suelo subir Porque hoy os traigo los primeros coches reales dentro del juego Los primeros coches convertidos dentro del juego, ¿vale? Esto, la verdad, es un gran paso para lo que vienen siendo los mods Ya se vio con el mod de Iron Man que ya se pueden meter más o menos de una forma u otra modelos a GTA V Y ya lo han hecho con los coches Así que os voy a enseñar los primeros coches porque, no sé, me hacía ilusión y quería enseñaroslo básicamente, ¿vale? Lo que han metido han sido dos Ferraris auténticos, ¿vale? Lo tengo aquí apuntado porque yo... hay 400.000 Ferraris y no me sé ninguno, ¿sabes? O sea, lo tengo aquí apuntado, pero bueno, son el Ferrari 458 Italia y el Ferrari F430, ¿vale? Los tengo ahí que ahora os lo voy a enseñar Pero, o sea, me parece increíble lo que han hecho y ya sabéis que a mí me hace mucha ilusión esto de los mods, la verdad Y no sé, que metan esto ya empieza... que ya empiece esto de los modelos en GTA V pues está guapísimo Ya veremos nuevamente ya más adelante, obviamente Otra vez los mods de Hulk, los de Spider-Man, los de Batman, pero con los modelos reales Así que voy a enseñaroslo y aquí es... Pues... acaban de desaparecer, chavales O sea, me voy ahí un momento y aquí que ha pasado Una masacre Un helicóptero roto ahí, tres coches explotados ¿Qué mierda es esta, tío? O sea... Vale, gracias, gracias Gracias, ¿eh? Por estropearme el principio del vídeo Pero bueno Vale, ya estamos aquí, ya tengo aquí atrás A nuestras dos preciosidades Nuestros dos primeros coches convertidos a GTA V Y diréis, ¿por qué son estos dos? Porque ya hemos visto, por ejemplo, el Batmóvil Y muchos coches que has enseñado en plan... Eh... Coches, ¿no? Pero bueno, eso eran, eh... Simplemente, eh... Props Que son como elementos del juego Ya... Hechos y no son realmente un modelo nuevo ¿Vale? Sino que estos son ya modelos Y... Lo sé, básicamente, porque, por ejemplo Le puedo cambiar el color al coche Cosa que no se podía Le puedo abrir las puertas ¿Vale? Mira Está totalmente convertido Le puedo abrir las puertas Lo que pasa es que Todavía, pues bueno Están puliendo más o menos eso No se pueden partir las ventanas No se pueden... Eh... Los impactos no son muy reales Podemos atravesar algunas partes del coche Cosa que, bueno Eh... Es un principio, ¿vale? Y a mí, pues ya sabéis que esto Ahí Con todo su tiempo, ¿vale? Así que ya veremos Por ejemplo El de GTA IV Que subí un mod De todos los coches de GTA IV Eran reales O sea, pero todo Desde el más pequeño al más grande Así que increíble Así que bueno Vamos a repasar un poquito Tengo el rojo El opuesto rojo y amarillo Aunque realmente Son... Deberían de ser rojos los dos Pero bueno Yo era para diferenciarlo más o menos El 458 Italia Vamos a empezar por 458 Italia Porque Es más grande que el otro O sea, si os fijáis Es muchísimo No sé por qué cojo este arma Mucho más grande que este, tío Mirad esto Y mirad esto No sé Está como un poco desproporcionado Pero bueno Pero bueno Es el coche, ¿no? Es el 458 Italia Y como veis Lo tiene todo Igual que el real O sea Es exactamente Igual Aquí con el cabello Cabello, eh Cabello Ojo Aquí el caballo Típico de Ferrari En una matrícula europea Por cierto Y de Italia Y tres tubos de escapes Todo Que funcionan Por cierto Funcionan con esto Este Este coche Creo que era El que reemplazaba Al Comet ¿Vale? Un Comet Sí Y aquel Al Infernus ¿Vale? Así que para que veáis Que no es simplemente Una modificación de esos coches Obviamente ¿Vale? Son coches nuevos Aquí tenemos el motor ¿Veis? Con lo de Ferrari Eso y tal Todo perfecto En serio Todo A la perfección Los retrovisores Las luces Todo Todo Y ahora me voy a poner En primera persona Y voy a enseñaros El interior Como veis El interior No es que tenga Las mejores texturas Del mundo Pero Las tiene Como son las reales ¿Vale? O sea Como veis ahí Todo así El caballo ahí El velocímetro Con lo de Italia Todo Como es el real Básicamente ¿Vale? Aquí los asientos Que bueno Las texturas No es que sean muy esto Pero bueno ¿Qué queréis? Es un mod Así veis Ahí lo del Ferrari Todo Hasta los asientos Hasta la tapicería Del coche ¿Vale? Mirad aquí El volante Y todo Y la cosa es que No podemos partir Bueno ¿Qué? No lo sabía yo Bueno Podemos partir el capó ¿Vale? Lo acabo de descubrir Ahora mismo con vosotros Pero bueno No se puede partir Lo que viene siendo Naturalmente Como se puede partir Un coche normal En GTA V ¿No? Pero bueno Es algo Es algo ¿Veis? No tiene los impactos De las balas y tal Pero Es un Ferrari Tío Es un Ferrari Así que venga Vamos ahora por el segundo Que este es el F4 Bueno el otro El 430 creo que era Y este me ha gustado más La verdad No se por qué Pero me gusta Me gusta más No se Decidme en los comentarios Cuál es el que os gusta más Ahora vamos a hacer una cosa Una cosa chula Una prueba Con el coche Con este Voy a ir Y bueno Como veis Está todo perfecto ¿Vale? Todo O sea todo Mira las luces Es que es todo ¿Sabes? Es que es hecho el coche A la perfección Aquí de la D Que no sé De que será la D Será de Dinamarca No sé Como veis aquí Mira el Ferrari 430 Ferrari El motor Todo Todo O sea Absolutamente todo Me voy a montar en el coche En primera persona Y lo de dentro Está mucho mejor Además de que El volante se agarra Más o menos A lo que viene siendo El volante Porque en el otro Es más No se agarra muy bien Mira Esto está como más Mejor hecho ¿No? Este coche Hay Ferrari Todos los velocímetros Todo 430 scooter Y aquí lo vemos El cochazo Y como veis Tampoco ¿Esto qué es? ¿Por qué sale humo de aquí? ¿Qué? Hostia ¿Pero por qué sale humo de aquí? ¡Señor! ¡Mira eso! ¿Qué cojones? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira Madre mía Qué retrasito ¿No? ¡Guau! Cochazo ¿Eh? Cochazo Bueno, mira ¿Veis aquello de allí? ¿Esto? Esto es lo que vamos a hacer Ahora ¿Vale? Más o menos No lo estáis imaginando Pero esto es lo que vamos a hacer Ahora Después de enseñaros Esta moto ¿Vale? Es la de Tron La de la película de Tron Y bueno Ya sabéis ¿No? Estas las motos estas Que van dejando el rastro Bueno Ese juego también Que hay un juego y tal Que creo que la película Es basada en el juego Pero bueno Da igual La cosa es que tenemos la moto de Tron Pero si Vamos a ver ahora ¿Qué veis? ¿Qué dices tú? Vaya mierda ¿No? Porque si se ve Franklin Es una mierda Pero Si hago Esto Que es Básicamente poner Al jugador invisible Pues Obviamente se ve la moto Tal Y como es ¿Veis? O sea Vemos la moto de Tron Que por cierto Corre como una mierda Pero bueno Como veis Es la moto de Tron Esa la he metido Porque como es un coche De una película Pues me hacía Esto Esto no es un modelo convertible ¿Vale? Esto es realmente la moto A la que reemplaza Lo que pasa es que La han puesto Por la textura ¿No? O sea ¿Veis? O sea Es una mierda Es una mierda No es un coche No es un coche real Como tal ¿Vale? Y ahora soy invisible Soy gilipollas Pero bueno Vamos a aquella plataforma Que vamos a jugar A los bolos En GTA V Sí Lo podíamos jugar En GTA IV Pero ya era hora De jugarlo En GTA V Ya era hora Vale Ya estamos aquí Mira Tenemos dos bolas ¿Vale? Dos oportunidades Obviamente Como los bolos Entonces Esto es una plataforma Que va para abajo Para abajo Para abajo Para que coja velocidad La bola Y tenemos esto ¿Vale? Que esto se supone Que son pues Bueno Lo que tenemos que hacer Los bolos Así que Vamos allá Vamos a ver Que podemos hacer Con nuestro Ferrari O sea Esto Uy 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 Venga va Primera bola ¿Qué cojones? ¿Qué? No, no, no Quedarse ahí Quedarse ahí No, no, no ¿Por qué se tira? ¿Por qué se tira? Espérate, espérate, espérate Le voy a dar Un poquito Así Vale No le he dado Yo no le he dado A esa bola Si los cae todos Yo no le he dado Le he dado Yo le he dado A esa bola Le he dado al principio Lo que pasa es que No quería decirlo Pero Acabo De hacer un pleno O sea Acabo de hacer un pleno La bola De los cojones Y yo Y yo Y yo no he lanzado Madre mía Vale Estamos aquí otra vez Y ahora sí que la voy a lanzar yo ¿Vale? A ver Esta voy a lanzar Voy a lanzarla Un poquito así Tal y como he dado la otra Ahí Yo creo que va perfect Yo creo que va perfect Caeré Todos No caeré todos Lo veremos Ahora mismo Vamos a ver Vamos a seguirla Vamos a seguirla Madre mía Va al centro Va al centro No, no, no Al centro no va Al centro Venga Ferrari Tú puedes Ferrari Hostia no No, no, no Para allá no Para allá no Para allá no Para allá no Para acá, para acá Vale Vale Le hago el caminito así Y ahora sí caigo los cuatro Caigo los cuatro No, no, no Pero gilipollas Vete para allá Vete para allá Ahí, ahí, ahí Perfecto Perf Esto me está troleando Esto, esto, esto ¿Qué? Esto que, tío Ya me está troleando Ya me ha troleado el juego dos veces hoy, tío Con el principio del vídeo Y con esto Toma por culo Le he caído, ¿no? Ya está Mira cuántos bolos caí yo, chaval Soy el amo El amo de los bolos sois ¿O no, eh? Mira mi Ferrari Qué bonito, eh Mira mi Ferrari Qué bonito, eh Ay, mi Ferrari Vamos a ver si explota Un momento Me, 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 me Me interesaría saberlo Hombre, esa pregunta Era la verdad Muy tonta, ¿no? Pues bueno Hasta aquí el vídeo Como veis Ha sido un poco diferente He querido enseñaros estos Coches, estos Ferraris Que la verdad Me han gustado muchísimo Lo dije por Twitter Y muchos me dijisteis que Bueno, todos me dijisteis Que los subiera Así que aquí lo tenéis Hemos jugado una partida de bolos Que está guay, eh Hemos ganado, eh La primera bola la tiré yo, eh Está comprobado Y bueno Aquí os traigo los Los dos coches Primero Los dos coches modificados Reales En GTA V O sea Es el principio Chavales Es el principio Todavía nos quedan Muchos mods Por ver Muchísimas skins De superhéroes De personajes reales De todo O sea De todo Nos quedan un montón Por ver Así que bueno Aquí os traigo Los dos primeros Ferraris Os agradecería un montón Que dierais like A este vídeo Para compartirlo Para que lo vean Todos los primeros coches Así que nada Un saludo Y nos vemos En la próxima Adiós Chau